Había una vez en lo alto de una montaña, una casita de madera donde vivía un matrimonio. Este matrimonio se iba a trabajar y antes de irse a trabajar le daba a su hija un beso en la frente. Ella era una niña guapísima, o eso siempre le decían sus papás para sacarle una sonrisa antes de irse al trabajo. La niña, al mismo tiempo que ellos marchaban al trabajo, ella se ponía de camino a la escuela. Estaba la escuela a los pies de la montaña. Ella caminaba, caminaba, caminaba. Pero sucedió una cosa terrible. Mientras caminaba, un oso apareció y quiso comerse a la niña. Del susto, ella dio un grito y apareció corriendo, corriendo, corriendo un cazador. La niña se puso delante del cazador antes de que disparara y gritó fuertemente. ¡No! ¡No le dispares! El cazador, anda, el cazador le disparó y le dio en la pata al oso que no paraba de sangrar. Sangraba mucho. La niña corrió a su casa. Aparecieron muchos ositos que se acercaron a papá oso. Y mamá oso también se acercó y lamía la herida de papá oso para intentar curarlo. El cazador quiso dispararle y los ositos corrieron para esconderse. Mamá oso intentó esconder a papá pero no podía con él. El papá oso le pidió a la mamá que se pusiera a ella a salvo. Ella corrió tras un árbol pero no podía evitar mirar al papá oso pues el cazador lo iba a matar. De repente apareció la niña con un traje de super heroína. Y puso a salvo a los ositos. Rescató a la mamá y la llevó a una cueva junto a sus ositos para ponerlos a salvo y que el cazador no le disparase. La super heroína volvió corriendo y se puso en medio entre el cazador y el oso. Y le dijo al cazador. Papá oso solo quería dar de comer a sus hijos. No entiende como nosotros. No lo mates. Es un ser vivo. Además, si disparas, yo lo defenderé. El cazador le hizo caso y se marchó sin entender por qué la niña los protegía. El oso le preguntó a la super heroína. ¿Por qué me salvas? Y ella respondió. Yo solo he enseñado al cazador que tiene que respetar a los demás. Y la super heroína se marchó a su casa. El oso aprendió a respetar a los demás. Y enseñó a sus ositos a respetar también a los demás. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, pues nada. Así termina.